iniciamos se ha empezado la grabación se ha empezado la grabación hola cómo están niños niñas bienvenidas bienvenidos tenemos capítulo 14 y con esto estamos cerrando yo sé yo sé que te dio penita pena pero con esto estamos cerrando hemos ya pasado por varios procesos y ahora nos vamos a finalizando multitrack con algo de masterización masterización para ustedes tal vez que no conocen este todo lo que hemos mezclado voz efectos y toda la cosa que se mezcle mejor es casi como que te digo como como mezclar la ensalada con un vino no sé bueno inventa de cualquier cosa empezamos ya hemos tenido el proyecto realizado y vamos a exportar que esa parte cita no les dije la vez pasada recordando de que este ha sido un tutorial o estos capítulos han sido tutoriales súper lentos para principiantes y luego de todo lo que hemos hemos hecho ustedes ya tienen la base para desarrollar su proyecto ya dependerá de ustedes que pongan en práctica todo porque si no hay práctica pues de nada servirá la teoría entonces tenemos aquí la mezcla y hay varias opciones de exportación ejemplo marco esta parte si entonces de ahí me voy a exportar mezcla selección de tiempo selección completa o clic seleccionados ya depende de ti qué es lo que tienes hecho selección de tiempo es lo que yo tengo ahora aquí si esto es selección de tiempo vamos nuevamente acá selección completa es que se mezcle todo si a pesar de que yo tengo marcado una parte pero se te va a mezclar todo lo que tienes aquí el proyecto si el proyecto tiene una dos horas tres horas lo que sea pues se va a renderizar todo si listo vamos otra vez exportar mezclas selección de clic en este caso mira échale échale ojito si yo selecciono este clic y este clic si este y este con con el control si clic clic listo y yo digo pues exportó mezcla clic seleccionados solamente se van a exportar los clic que tengo seleccionado bueno en este punto como yo quiero renderizar todo porque de ahí voy a partir a la masterización pues yo me voy aquí a multipista le voy a mezclar sesión en un nuevo archivo y pongo sesión completa entonces como notan pues desde principio a fin se ha mezclado todo y ahora tenemos ya un estéreo perfecto con sus niveles pues a ver ya a ver más patrocito más para atrás conocidas para los turistas ya como ven aquí abajo pues tenemos un estéreo perfecto podríamos llamarle entonces de esa forma es lo que exportaríamos aquí es donde se va a aplicar la masterización lo habíamos dicho la vez pasada que íbamos sumando poco a poco para no tener un audio sobresaturado que sería más o menos así pero no para mí yo requiero que esté un poco bajo dije aquí toca todas las perillas ya vamos a bajarle un poquito el audio un poquito un poquito nada más no quiero que pique demasiado por eso es importante hacer una buena mezcla sin elevar demasiado el volumen bueno más o menos ahí hay lo que estoy haciendo es emparejando un poco ahora manos a la obra que es lo que se hace aquí tienes que escuchar aquí es el resultado final que hay de más tal vez tengas que regresar nuevamente multipista y corregir ciertas cositas tal vez pero aquí que le hace falta un poco de nivel un poco de ecualización sumar o restar no sé échale ojito échale oído nosotros vamos a ir escuchando y vamos hablando contigo de qué es lo que le vamos sumando primero primero vamos a buscar un compresor así que para quienes están en adobe pues nos vamos con adobe aquí tenemos un procesamiento dinámico que es el compresor vamos a dejarlo en cero si predeterminado y listo vamos a activar el espejo en la parte de abajo para ver un poquito la diferencia la diferencia de arriba y abajo ya hecho voy a quedarme en silencio con el micrófono y vamos a ir escuchando para ver qué puedo aportar yo hace aproximadamente 40 años yo hacía una larga travesía a pie en las regiones altas absolutamente desconocidas para los turistas en la vieja región de los alpes que penetra hasta la provenza somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el carmen manavi en insuplad estamos dedicado a la producción comercialización y exportación del plátano barraganete y frutas tropicales escucha en vivo el dj que toca todas las todas las 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 perillas dj fantasma dj fantasma dj fantasma dj fantasma dj fantasma el dj dj que toca todas las canciones en suplad estamos dedicado a la producción comercialización y exportación del plátano barraganete y frutas tropicales ya en vivo el dj que toca todas las las perillas como ven lo que he hecho acá en ajustes es subirle un poquito aquí los niveles de entrada a 2 o le puedo subir los niveles de salida bueno ya ustedes deciden yo le voy a poner acá y le lo que hacemos es hacer activar curvas en el procesador si activar curvas como notan aquí abajo en el espejo puedo hacer un mayor control mientras que si lo hago cuadrado pues se me hace de una forma muy muy lineal no en cambio las curvas me como que me suaviza un poco más esa acción y como ven pues ahí voy aplicando voy a quitar voy a poner igual vamos sumando poco a poco no es necesario exagerar demasiado es importante ir sumando poco a poco con este punto aquí arriba le estoy diciendo pues aguántate no te pases de tantos decibeles si estoy haciendo un corte y mientras que acá pues le estoy aportando un poquito de ganancia de niveles recordando que para arriba pues vamos dándole más volumen vamos a exagerar miren y recordando que para abajo pues estoy menos si podría ser esto pero hay ciertas frecuencias de la voz que se van eliminando escuchen como se va a escuchar esto exportación del plátano marracanero ya entonces el compresor lo que hace es actuar demasiado digamos que se genera una compuerta de ruido pues y está actuando sobre cierta frecuencia de la voz bueno entonces lo que hago es incrementarlo un poquito si porque quiero quiero levantar un poco sobre todo este ancho vamos a exagerar acá ya si bien si exagero más acá miren ya se va exagerando mucho 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 entonces no quiero demasiado vamos solamente aportando poco a poco porque si no suena demasiado pastosa comprimida la voz y no quiero exagerar ya vamos a vamos a ir este escuchando porque sería el mejor ejemplo para que pueda saber de lo que estamos hablando a ver vámonos ahí en insuplat estamos dedicado a la producción comercialización y exportación del plátano barraganeti y frutas tropicales en insuplat estamos dedicado a la producción comercialización y exportación del plátano barraganeti y frutas tropicales en insuplat estamos dedicado a la producción como escuchan cuando yo hago esto es hago una reacción mucho más rápida y sucede que ataca de inmediato la el procesado no si entonces recordando de que esto es acorde al a la forma o la textura o algo que quieran hacer recordando que podcast puede sonar un poquito más así pastosito más comprimido bueno si así lo desean yo generalmente esto no lo no lo incremento demasiado bajo un poco más y también tomen en cuenta que aquí tengo entonces esto si bajo un poco los niveles yo pienso que bajando a menos 5 estaría bien cosa que ahí voy subiendo poco a poco de acá voy a subir un poquito más para emparejar un poco más ustedes se darán cuenta que cada vez que subo aquí estamos emparejando un poquito más la ganancia ya si ven estamos engordando las partes más bajas entonces más o menos ahí van teniendo una idea a ver nada técnico más práctico que es lo importante para que ustedes vayan dándose cuenta de lo que estamos haciendo en suplad estamos dedicado a la producción comercialización y exportación del plátano barraganete y frutas tropicales ya vamos a exagerar hasta ahí sí les parece vamos a bajar un poquillo acá para limitar un poco correcto ahí estaríamos estamos dedicado a la producción ya bueno entonces ahí tendríamos en teoría el compresor actuando y hemos subido ya niveles aquí si ya necesito yo ganar más presencia de volumen ya ahora al momento que aplico compresor pues ese procesamiento dinámico se van levantando ciertas frecuencias y tal vez puede que ese sonido encajonado se incremente un poco por lo menos yo acá lo estoy escuchando ustedes deben de escucharlo con unos buenos auriculares o a través de unos buenos monitores y para que sepan lo que estamos hablando claro que está que si están iniciando en este mundo de la producción con audio vision pues de seguro no tienen tanto recurso como para tener unos buenos monitores tan costosos pero tomen en cuenta que hay que hay que saber escuchar por lo menos aunque sea con unos buenos auriculares si hecho y el sonido varía si en la textura la calidad de la calidez la nitidez depende del proyecto que quieras hacer si eso eso va a variar así que no te sientas preso de poder experimentar hace aproximadamente 40 años yo hacía una larga travesía a pie en las regiones altas absolutamente desconocidas para los turistas en la vieja región de los alpes que penetra hasta la provenza somos una empresa familiar de el carmen manavi en insuplad estamos dedicado a la producción comercialización y exportación del plátano barragán escucha en vivo el dj que toca todas las perillas todas las perillas lo que estoy haciendo ahora es quitándole este este cajoncito vamos a ir para que escuches en acciones ad ya si tienes unos auriculares que puedan reproducir o monitores que reproduzcan esa frecuencia entonces no estoy quitando tanto los graves como notan aquí tenemos los graves si los graves medios en más me estoy metiendo entre un poquito más a la zona a la zona media porque ahí escuchemos otra vez esto que está sonando la región de los alpes y siento que esa vibración que se está generando me está ensuciando el audio entonces ustedes revisen lo que tienen que revisar yo para mi consciente es lo que necesito quitar de ello entonces le aplique un procesamiento dinámico que a su vez me eleva a ciertas frecuencias y actúo con el ecualizador pues para quitar esa partecita voy a escuchar más adelante para ver cómo va si esta esta masterización se puede aplicar a las tres voces que hemos mezclado porque una masterización para una voz de dj es una cosa para un promo de radio puede ser otra cosa para un audio más en off puede ser otra cosa comprendan de que deben de aplicarlo por separado a cada uno de estos pero si hay una que se se adapta a todo por cuestiones de de rapidez del trabajo pues eh tómenla en cuenta y y adóctenla no escucha en vivo el dj que toca todas las perillas todas las perillas dj fantasma dj fantasma dj fantasma dj fantasma dj fantasma el dj dj que toca todas las canciones hace aproximadamente 40 años yo hacía una larga travesía a pie en las regiones altas absolutamente desconocidas para los turistas en la vieja región de los alpes que penetra hasta la provenza dj fantasma de jóvenes ecuatorianos radicados en el carmen manavi en instrucción dedicado a la producción comercialización y exportación del plátano barraganete y frutas tropicales escucha en vivo el dj que toca dj fantasma dj fantasma por ahí voy actuando si por ahí voy actuando de hacen el tiempo necesario para hacerlo yo estoy tratando de darle un poquito más de suavidad en la claridad al final de los agudos estoy tratando de atacar un poquito un ceseo que hay ahí pero en términos generales ahí estaríamos pienso yo que para esta parte que estamos justamente formándonos con estas dos acciones sería lo mejor hay mucho por hacer en el camino están los plugin de waves hay mucho más por hacer pero dado de que estamos trabajando sobre la voz pues un procesamiento dinámico con ciertas incorporaciones en el tema del audio para poder normalizar el audio sin necesidad de utilizar una compresión exagerada como bien como ven aquí hay dinámica si es lo importante que haya esa dinámica y no tener un audio completamente comprimido luego aplico un poquito de ecualizador que es la idea para poder este atacar ciertas frecuencias que nos estén molestando esta frecuencia casi no la actúo casi no la toco porque hay una partecita de música que digamos que si está ocupando aunque nuestros oídos no captan ciertas frecuencias bueno ya como les digo nuevamente prueba y error prueba y error poco a poco van a ir entendiendo lo que les estoy diciendo a ustedes bueno vamos a avanzar vamos a avanzar en la parte final con esto estamos cerrando este es el capítulo número 14 de nuestros talleres iniciales para edición de Adobe Audition con esto estamos cerrando muchas gracias dejen su parte de abajo la el comentario que tal les ha parecido que han aprendido que es importante y que camino más tomamos en esta nueva jornada de talleres así súper súper lentos para que ustedes también vayan formando se les parece sí bueno requisito importante si ya viste el taller y te gustó pues suscríbete al canal de YouTube importantísimo y si te gustó la forma como lo hemos dado pues recomiéndaselo a alguien más que eso es importantísimo yo yo he aprendido mucho más en el tiempo cuando uno enseña las cosas que guardándoselas para uno mismo entonces cuando más enseñas más cosas tienes que aprender entonces es importantísimo te recomiendo que recomiendes porque si 10 personas están viendo este vídeo pues si recomiendan a 10 personas más pues chévere vamos suscribiéndonos más gente a YouTube y nosotros vamos generando más contenido ¿les parece? bueno en overvoice.com una voz para algún proyecto que tengas me contactas podemos dialogar no importa el país que estés ahora con el tema de la tecnología y la monetización internacional pues se dan las cosas ¿sí? en Facebook Overvoice Instagram Overvoice y YouTube Overvoice así de simple en todos lados éxito es una buena vida ¡Gracias!